El Presidente Municipal tiene todo nuestro apoyo, si es que se necesita, ¿verdad? Pero tiene todo nuestro apoyo en el sentido de que las decisiones como Jefe del Ejecutivo que él tome respecto a la policía o a los tránsitos, pues son decisiones que toma con información y en este caso con situaciones que él personalmente observó. Entonces nosotros celebramos que cuando el Presidente Municipal es testigo o tiene información confiable de algún acto fuera de la norma y de la ley que ejecute algunos elementos de la policía y de tránsito, pues evidentemente que eso va a facultar resolver esa situación. Además es su obligación, ¿verdad? Y esto es un reflejo de muchas quejas que se reciben aquí que el Presidente conoce y que se le han hecho el conocimiento del Secretario de esa ola, en el sentido de que deben mejorar más la supervisión del actuar operativo de los policías. Y la Directora de Tránsito debe mejorar la supervisión del actuar operativo de los tránsito. Eso lo saben ellos y sé que están poniendo en marcha operativos o actividades pendientes a eso. ¿Habrá suficiente personal para en un momento dado sustituir a quienes puedan citados por la próxima fila? Sí, bueno, yo tengo la confianza de que los casos son los menos de la corporación y evidentemente hay que retirar esos elementos que no han entendido su función respecto a la ciudadanía y eso, bueno, hay que retirarlos y no solamente hay suficientes elementos ahí en la corporación para suplirlos, sino que en las nuevas academias que se están formando ahí vienen los elementos y tengo mucha confianza que el mecanismo de selección sea el adecuado para garantizar que los elementos que vengan ahí atiendan a la ciudadanía de la manera que se merece la ciudadanía.